Música Queremos agradecer a todos los televidentes por apoyarnos semana a semana con su sintonía en especial de nuestro programa Enfoque Positivo En el día de hoy estamos dando a conocer el dúo Tetracorda que está integrado por Fabio Valera y de Cire Betran Continuamos con más de tu programa Enfoque Positivo y el dúo Tetracorda Música Si es como porque uno se siente como en otro mundo por decirlo así uno siente que al tocar puede hacer lo que uno quiera, uno puede transmitir lo que uno quiera expresar lo que uno siente en ese momento y hacérselo llegar a las personas y eso es muy bonito Bueno la trompeta no la he tocado pero he tocado por encima así lo que es la parte del chelo La viola que es casi lo mismo que el violín pero con la diferencia que hay otra cuerla que es la cuerla 2 en vez de la mi y solo eso, más nada Bueno si, a un futuro me gustaría estudiar música, aprender a ejecutar muchos instrumentos y ya pues si con el favor de Dios me puedo ir de aquí de Venezuela, estar en otras orquestas, experimentar, tener más experiencia, nuevos profesores y bueno, seguir siempre con la música, puedo tener otras profesiones pero nunca dejar la música Bueno, los días de grabaciones, todo fue muy repentino, el organizador de todo fue José Gregorio y me llamó un día y me dijo que si quería colaborar y yo claro, si, si entonces al otro día una sola vez estábamos grabando, todo fue muy rápido, creamos lo que en este momento está en el videoclip en la parte del audio, en la parte del audiovisual pues la grabamos ahí vía la corojo y pues en general todo fue una gran experiencia ya que primer videoclip así que hacemos los dos porque estamos empezando en lo que es la parte del dueto tetracorla pero en general fue todo muy bonito, una gran experiencia que es única y que nos sirve de aprendizaje Muy bien, excelente, yo siempre decir, mamá necesito ir a algún ensayo, tengo que hacer esto me da todo el permiso, ella sabe que esto es lo que me gusta y me apoya y mi papá bueno, siempre se siente, siempre me dice que está muy orgulloso de todo lo que hago y se siente muy bonito saber que lo que uno hace también le da felicidad a otras personas, a mi familia, es muy lindo Bueno, la iniciativa fue un poco extraña estábamos, era más que todo para crear música que a nosotros nos gustara pero simplemente para nosotros pero ahí hemos descubierto de que esta música tal vez pueda gustar o sea, es algo que quisimos hacer durante estas vacaciones un tipo de trabajo, un tipo de proyecto que queremos compartir con algunos de ustedes o la mayoría Pues siempre ha sido muy linda, siempre me han dado confianza y tampoco me han dado sobre protección me protegen pero saben hasta qué punto puedo hacer las cosas y siempre me han dado así como ese, esa, cómo decirlo tener esa, en uno mismo, esa iniciativa de hacer las cosas no preguntarle siempre, este, será que hago esto, será que no lo hago siempre me dieron esa libertad de elegir hacer lo que yo quisiera en el sentido, bueno, claro, cosas buenas no es que voy a estar haciendo algo malo y igual me van a dejar siempre supieron, este, qué límites darme y eso me fue instruyendo qué era lo bueno, qué era lo malo y siempre, por ejemplo, en la parte de la música este, siempre me permitieron ese espacio si yo quería estar en la música, me lo dejaron y bueno, siempre desde la infancia me han dado ese tipo de permisos para lo que es actividades complementarias y en todo, saben, este, en qué momento decir que no y eso es lo que me gusta mucho, valoro mucho de ellos porque me dan su apoyo, desde siempre lo han hecho y saben de qué manera hacer bueno, generalmente a mí en lo particular una violinista del género del Duster y del arte del performance que es la parte de la improvisación en vivo y este, que se llama Lince Stirling eso fue más que todo nuestra, bueno, en mi particularidad mi musa, como por decirlo así por la parte del estilo alternativo y que es algo distinto porque tú dices tocar electrónica con un violín y es poco común cuando yo entré en la orquesta no entré por cello yo quería ir a tocar piano pero en ese momento no había profesor entonces tenía unos amigos que estaban en cello y pues me dijeron pues prueba a ver si te gusta y bueno, me inscribí ahí en el cello y me gustó mucho al principio sí fue un poco como estaba confundida como que, ay, no voy a tocar piano y eso pero después que empecé como a agarrarle el gusto a la cosa me gustó mucho siempre, lo considero un instrumento muy completo y bueno, me encantó al principio sí, me costó un poco por eso de que incluso pensé en salirme porque no era el instrumento que yo quería pero luego me gustó mucho y pues no voy a dejarlo las personas a veces dicen que bueno, cuando estudia un instrumento debe ser ocho horas y siempre dicen que es mucho pero ya con la poca experiencia que tengo ahora me he dado cuenta que el buen estudio es el que es eficiente y corto porque estudiar el instrumento no es algo de que debe ser una tortura de que, ay, estoy cansado y sigo, quiero seguir estudiando o no quiero seguir estudiando pero debo hacerlo, no debe ser un estilo corto y eficiente que te dé las herramientas para en ese momento a menos que tengas otra responsabilidad ahorita en la juventud hay gente que no, como que no le llama la atención pero eso crea como que otros caminos que los vicios y por lo menos si alguien está en alguna actividad complementaria música, danza, dibujo eso es muy importante porque tu tiempo va a estar ocupado en algo que luego te va a dar un fruto entonces eso es lo que yo como que como joven quisiera que los demás también hicieran porque ahorita no es para, no es ningún secreto que hay muchos vicios y si uno, si hay un joven que no está ocupado en algo tiene que ocupar su tiempo entonces se va por esos malos caminos y bueno, si un instrumento lo que quieran hacer si tienen algún talento que lo aprovechen porque hay mucho talento pero hay gente que tiene el talento y se queda oculto tiene que salir probar lo que es capaz de hacer y darse cuenta de que tiene mucho que dar bueno, este el primer concierto fue una experiencia muy bonita fue aquí en el Trapiche de los Clavos y este tenía como apenas como 6 años nada más recuerdo que mi bolín era tan pequeño y este la primera pieza creo que toqué Aria, creo que se llama no recuerdo muy bien pero fue hace mucho y fue una experiencia muy bonita claro, lleno de nervios y todo pero todo salió genial no recuerdo muy bien y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!